Y bueno, se organizaron como algunos arquitectos, Tatiana Bilbao, Miquel Adrián, de pronto empiezan a llamar a otros arquitectos y se forma en un día un grupo de 100 arquitectos que están como preocupados por este tema de la conservación del patrimonio arquitectónico de México y no digamos solamente de las iglesias, los museos y las escuelas, sino de la vivienda también, del espacio público, de las ciudades y de los pueblos. Y a partir de esta iniciativa, pues empezamos a pensar cómo podemos ayudar para que se pueda conservar este patrimonio desde nuestra profesión, que es la arquitectura. Entonces, pues se empezaron a hacer una serie de reuniones y se formaron unas mesas y estas mesas tienen unas temáticas específicas que están pensadas para que a largo plazo podamos dar o formular un plan para reconstrucción más pensada y con una línea clara de conservación y de respeto a las tradiciones y a la construcción, digamos, no sólo tradicional, sino que tiene algún valor desde nuestra profesión. Creo que esto es muy evidente, lo que no queremos o a donde no queremos llegar es esta acción rápida de hacer casitas con un material y un sistema constructivo que probablemente no se adapta al lugar por querer hacerlo rápido. Y creo que la propuesta básica de reconstruir México parte sí de un principio como multidisciplinario de que esta problemática no implica como solamente un gremio, o sea, no es como un tema de arquitectos o de ingenieros, sino realmente el tema como de geógrafos, sociólogos, historiadores, ahorita les platicamos un poco más de cada una de las mesas, organizaciones que ya están trabajando en sitio y que ya tienen un vínculo, es básicamente como la opción de sumarnos a esas iniciativas y agregar un ingrediente que tiene que ver con procesos, con sistemas constructivos, con materiales, con diseño. Este es un poco el universo de los equipos de trabajo en los que estamos organizados en este momento. Hay una mesa de comunicación que se encarga también de hacer toda la difusión, la estructura, la estrategia. La mesa 2 es una mesa de mapeo que es fundamental identificar como las zonas y los municipios más vulnerables para también entender de qué manera poder intervenir. La mesa 3 es una mesa de infraestructura y reciclaje de materiales. La mesa 4 es la mesa de sistemas constructivos que también está elaborando una herramienta para catalogar información, clasificarla y hacerla disponible. La mesa 5 es coordinación y canalización de recursos. La 6, atención de emergencia. La 7, patrimonio. La mesa 8, registro de casos. Mesa 9 es memoria de la ciudad. Mesa 10, espacio público. Y mesa 11, vinculación comunitaria. Y de pronto todos estábamos generando información y nos encontramos en un punto en el que esa información, pues no sabíamos cómo aplicarla o cómo conducirla. Todo el mundo tiene muchas ganas de ayudar, pero en realidad ni nosotros ni nadie tenía claro qué estrategia. O sea, la estrategia era vamos a proteger el patrimonio, pero realmente no sabíamos específicamente cómo. Entonces, lo que surgió fue a partir de una propuesta de celebrar, o no celebrar, sino de como rendir un homenaje a los decesos que hubo por el sismo. Y así tal cual lo digo de la forma en la que esto salió. Pedro Reyes, que está en la mesa 9 junto conmigo, dijo es que tendríamos que hacer una ofrenda de muertos el 2 de noviembre. Si hacemos una ofrenda de muertos el 2 de noviembre, podemos hacer la ofrenda con material de la demolición. Y llevó una idea que era súper bonita, pero que aunque a todos nos parecía increíble, de pronto la idea pues se quedaba en una ofrenda y realmente no estábamos enfocándonos en el tema que era reconstruir México y que era salvar el patrimonio. Y se presentó eso hace una semana y se quedó un poco en el aire la idea, y como que en las cabezas de todos dándole vuelta. Y a la mañana siguiente, Carlos Zedillo, que es el que lleva la mesa 2, me habló por teléfono y me dijo, ya sé cómo vamos a hacer para que esto funcione. Y la fecha de 2 de noviembre es importantísima porque es una fecha a corto plazo, es inmediato y es el momento en el que podemos realmente hacer una acción que después pueda tener repercusión. Entonces, la idea fue, vamos a armar equipos de arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales, sociólogos y geógrafos y geólogos, un poco profesionistas que tengan que ver con el ramo, que tengan como propósito de hoy al 28 de octubre, ir a apuntalar un edificio que se tenga que rescatar. En las zonas en donde hubo los mayores daños. Y esta acción, de alguna manera, para todos empieza a ser benéfica, porque en primer lugar, hacemos una catalogación de edificios que vale la pena rescatar. Nosotros pensábamos en el número 483, porque son el número de decesos oficiales que hay, o que hubo en septiembre, no solamente por el sismo del 19, sino por el sismo del 7 y por los huracanes que ha habido. Entonces dijimos, bueno, 483 equipos. Cada equipo apuntala por lo menos una edificación del tipo que sea, puede ser una vivienda, puede ser una escuela, o puede ser una iglesia o un cuarto. Y la idea es salir a campo a ver, porque aunque hay un mapeo de zonas afectadas, hay un censo de Sedatu en Chiapas y en Oaxaca con 21 mil viviendas. En Morelos, por ejemplo, no hay nada, en Xochimilco tampoco, en San Gregorio, Atlapulco no hay, en Puebla no hay, y son zonas que están cerca de nosotros y que están sufriendo la misma cuestión que está pasando en Oaxaca o que pasó en Guerrero. Entonces, la primera acción a lo que va enfocada es a generar estos grupos en el que se puedan reunir despachos, si ya existen a lo mejor grupos de alumnos con sus profesores, o a lo mejor simplemente profesionistas que encuentran de pronto a alguien que sí tiene un poquito de experiencia más, o sea, la cosa que queremos es que sean equipos de cinco personas, donde haya por lo menos un miembro que tenga mínimos cinco años de experiencia comprobada. Estos equipos no se van a formar nomás así y se van a ir a campo, sino que se armó toda una estrategia para poderles dar una capacitación sobre qué significa apuntalar y cómo se apuntala. Después del sismo, muchísimos de nosotros salimos a hacer brigadas de reconocimiento de daños en los edificios en la Ciudad de México y muchos no somos estructuristas, pero te dan un ABC de cuáles son las grietas y si sabes más que alguien que es licenciado, o sea, puedes determinar un poco mejor. Hasta el sismo pasa una semana, todos empezamos a ayudar y es un caos. Pasa la etapa de emergencia, se crean estas instituciones, como Clavo Tanganyika, que es un supercentro de acopio, acaba la emergencia como de la semana y es como en qué punto podemos seguir avanzando. Se crea reconstruir para detener las demoliciones de las comunidades, porque se están devolviendo los pueblos demasiado rápidos, sin criterios como reales, simplemente es como más fácil demoler. El primer como punto para reconstruir es detener esas demoliciones. Las demoliciones siguen mientras nos estamos organizando, pero hay un momento donde tenemos una estrategia que es el tema de apuntalar. Digo, simbólicamente y físicamente y en cuestión de acción funciona muy bien. Hay muchas casas que con unos puntales se pueden parar las demoliciones, recuperar la vivienda o el patrimonio y eventualmente en años, puede ser en 10 años, reconstruir una iglesia. En los pueblos, las comunidades, las iglesias, los mercados, son los puntos de reunión y donde las cosas suceden. De pronto, pues son 600 municipios, no sé cuántas, 120 mil casas están ahorita dañadas. Digo, la cuenta sigue, ahorita solo son como los primeros puntos ya fijos que tenemos. Y pues es como un montón de cosas que hay que atender. Entonces, lo que está tratando ahorita de reconstruir es de organizar estos equipos de campo con asistencia de reconstruir, con técnicos, con gente que ya tiene experiencia en estos sistemas, para ir a campo ya con, o sea, no es de que vamos a ir a ver a qué casa vamos a parar. O sea, ahí ya, obviamente estamos vinculados con gente que está trabajando en comunidades desde hace muchísimo tiempo y que ya saben en dónde podríamos tener acción. Entonces, lo importante ahorita de reconstruir como la parte más pronta, que el pretexto de la ofrenda es un punto como para ponernos un deadline de necesitamos salir a campo urgente a empezar a poner a prueba la idea de apuntalar y de no demoler. Digo, obviamente hay casos que se tienen que demoler y eso está claro. Hay casos que se pueden apuntalar y rescatar. Hay temas de desmantelamiento en vez de demolición. O sea, hay muchas ventanas, puertas, tejas, materiales que son servibles para el futuro que se pueden usar. Uno de los temas que ha empezado a suceder en estos 15 días, o sea, como en términos de horas, hay dos herramientas importantes. Una de las herramientas es una herramienta que permite hacer un mapeo georreferenciado de las viviendas con temas fotográficos y comentarios puntuales que están ya subiéndose en una base de datos que permiten tener como un diagnóstico y un censo comparativo que también está integrado por la información que ya existe en plataformas de gobierno en el INEGI y en otras plataformas. Entonces, esa herramienta va a ser una herramienta muy importante para estas brigadas de apuntalamiento. No solamente el objetivo es como poner el puntal, sino tomar la información que requerimos de esa zona para poder también tener un esquema de planeación. La segunda herramienta fundamental es una herramienta de manejo de información donde todos los documentos están siendo como recopilados. Hay 50 maneras o 50 manuales diferentes de cómo apuntalar. De estos 50 manuales hay un proceso con un equipo de ingenieros técnicos para poder tomar mejores prácticas y también adaptar, ahora sí, como ponerle guaraches a las estrategias puntuales. Algo muy importante que mencionar en el tema también de las herramientas es que creo que es un punto de partida para poder empezar a generar un orden y una sistematización de la información, que es lo que nos permite tener también acciones puntuales. Entonces, esta primera intención de apuntalar es tanto física como simbólica. O sea, hay que apuntalar las casas, hay que tener un criterio sobre el patrimonio, pero también hay que apuntalar como muchas instituciones que están rebasadas. O sea, creo que ese mensaje va en diferentes sentidos para poder levantar la mano y también como ofrecer una opción que permita tener un proceso de gestión, un proceso de diseño, un proceso de codiseño con las personas en las comunidades y no solamente en la parte rural, sino en la parte también suburbana. O sea, creo que son temas de los que no hemos hablado, pero Iztapalapa tiene damnificados no solamente por el sismo, sino por un tema de infraestructura y un tema de agua puntualmente en este momento. Entonces, digamos que la problemática realmente está rebasando, creo que a las instituciones. O sea, creo que sí es importante tener una alternativa y un planteamiento de cómo abordar esto a mediano y largo plazo y sí también poder tener acciones concretas a las que los invitamos como a sumarse e involucrarse en este proceso. Reconstruir no es que seamos el grupo de arquitectos y que estamos presentando este proyecto como para que lo vean. O sea, Lago Tanganyika y Reconstruir ya también se juntaron porque Lago Tanganyika ya tiene todo un sistema increíble como para los centros de acopio, que ahora con Reconstruir es más bien a dónde se mandan herramientas, qué materiales se necesitan y es como un súper aliado de todos. Lo que estamos necesitando es que la gente, o sea, como el principio del día uno del sismo, nadie sabíamos qué hacer, era como... O sea, parecía todo imposible. Te das cuenta en el último día de esa semana las zonas de derrumbe y todo están súper organizadas y cada quien tenía perfectamente claro qué hacer y todos se sentían como útiles, ¿no? Y pues, podías ayudar. Esto es un poco lo mismo, solo dilatado en el tiempo, ¿no? O sea, llevamos 15 días y parece todavía el día uno, ¿no? O sea, entonces, la idea es convocar... Ahí el primer... La primera capacitación de apuntalamiento es este sábado, en general PRIM número 30. Va a haber técnicos y, obviamente, carpinteros, etcétera, para como poner a prueba como los casos que vamos a tener que ayudar, ¿no? Obviamente, las primeras brigadas que salgan van a estar asistidas. Lo importante y lo que hay que como acordarnos es que hay que organizarnos como en grupos de cinco, ir los cinco personas a la capacitación y de ahí organizarse, digo, sí tienen que organizar un transporte, llegan a estos lugares, ahí está el centro de acopio, ahí está el material y se puede ayudar, ¿no? Digo, puede que en ese fin de semana hagas dos puntales, te regresas, perfecto, te quedas como picado, como nos pasó a todos en la primera semana y siguen, ¿no? Y digo, y esto cada vez no sabemos, puede que los centros de capacitación, en lugar de tener uno, empiecen a hacer tres y tenemos lugares para hacerlos y pues esto es una cosa donde va creciendo, ¿no? Lo bueno de reconstruir es que estén enlazos con instituciones, con fundaciones, hay dinero, hay canalización hacia dónde enfocar los recursos, entonces como que no es organizarte ya tú solo con tus compas y ir a dar víveres a un lugar, sino ya es como una cosa más sistematizada donde la ayuda puede ser más eficaz si trabajamos todos juntos, ¿no? Gracias.